Inicio al acta de fallo correspondiente a la licitación por invitación a por lo menos tres personas, número I.O.009947-64-2019, correspondiente a los trabajos de reconstrucción de los perpítulos de desplazamiento mediante bachó profundo y capa de rodadura de un riego de selo premisclado del camino Morelia-Tecuaro en los kilómetros, del kilómetro 0 más 800 al kilómetro 3 más 100, y del 3 más 800 al 4 más 900, 5 más 400 al 8 más 650, y 9 más 600 al kilómetro 10 más 900 en el municipio de Morelia. A parte del acto nos acompañan por parte de la Unidad de Asuntos Políticos, el licenciado Salvador Pérez Alcaraz, por parte del Departamento de Contratos y Estimaciones, el licenciado Mendilla, y por parte de la Residencia General de Caracteras Alimentadoras, el ingeniero Ramiro Macías. Damos lectura a la parte del cargo. Buenas tardes. Acta de pario que se acumula con de conformidad con lo establecido en artículo 39 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento correspondiente a la convocatoria de la visitación y publicación en la comunidad de nuestras personas, número ILO 009-009-47-64-2019, relativa a reconstrucción de superficie de agrobamiento mediante bachos profundos y capas de rocura, de un riego de sello premezclado de camino Morelia a Técuaro, en los tramos del kilómetro 0 más 800 al kilómetro 3 más 100, del kilómetro 3 más 800 al kilómetro 4 más 900, del kilómetro 5 más 800 al kilómetro 8 más 650, y del kilómetro 9 más 600 al kilómetro 10 con 900, suplicado en el municipio de Morelia, Cuchacán. En la ciudad de Morelia, Cuchacán, siendo las dos horas del día 12 de marzo del 2019, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el 28 de febrero del año curso, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas económicas de esta visitación, y para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de juntas de la dirección general del centro de CCC de Michoacán, de esta entidad de Latina, cita el periférico pasado de la red pública número 7040, que coordina los ciclos códigos de los tramos de 8.180, Morelia, Cuchacán. Las personas clínicas, iban morales, y servidores públicos, y los nombres y representaciones y firmas firman y fueron al final de esta acta. Preside el acto el ingeniero Roberto Espinosa Quintino, subdirector de obras del centro de CCC de Michoacán, actor de nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Con fundamento lo expuesto en el numeral 15 de las bases de licitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, artículo 35 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Cendaria, 37, 40 y 71 de la Ley de Horas Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 67 y 70 del reglamento de la Ley de Horas Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como por entrevista en las bases décima quinta de la convocatoria a la licitación por imitación o con menos tres personas, número IO 00900947-E64-2019 de las bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se determina lo siguiente. Se declara desierta la licitación por imitación o con menos tres personas, número IO 00900947-E64-2019, contratación de obra pública a reconstrucción de la superficie del rodamiento mediante bachó profundo en capa de rodadura de un rico deseo por el estado del camino Morelia a Técuero, en el tramo del kilómetro 0 más 800 al kilómetro 3 más 100, del kilómetro 3 más 800 al kilómetro 4 más 900, del kilómetro 5 más 400 al 8 más 650, y del kilómetro 9 más 600 al kilómetro 10 más 900, ubicado en el municipio de Morelia, estado de Michoacán, toda vez que al revisar retraballadamente cada una de las propuestas realizadas por los visitantes, se determina desecharlas al rebasar el monto del presupuesto elaborado por la convocante en un 25.01% respecto a la propuesta más baja, resultando que no sea factible del pago por parte de la convocante, ya que de continuar con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. Lo anterior, con base a las análisis documentales realizadas, así como la situación actual del proceso. Para constancia, a fin de que surten los efectos legales correspondientes, a continuación, vinculan en el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el encargado de la Dirección General, Ingeniero Roberto Quintino, el área requerente, Presidente General de Caracteres Alimentadoras, Ingeniero Ramón Macías Pedraza, por el órgano interno de control de la SST, no asistió, por la unidad de sustos jurídicos, licenciado Salvador Pérez Alcaraz, por la Secretaría de la Comisión Pública, no asistió, por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, no asistió, por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, no asistió, por la rectoría de la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo, no asistió, empresas participantes, Ingeniería y Tecnologías Gráficas, SADCB, Ingeniero Fernando Ochoa Santana, MQ Proyectos y Construcciones, SADCB, C, Mirna H. Flores Jiménez, Chufete de Educador y Constructor, SADCB, Arquitecto, Nocturio Cortés M, Proyectos, Organizaciones y Transportes, SADCB, Ingeniería, Diana Laura, Juan Manzolorio, Asistió y Consul de Ingeniería, SADCB, Ederardo Cortés Arriola. ¿Algún comentario, alguna duda que tengan al respecto? Gracias, mi amor. Procedemos a la firma del acta. Gracias.